Con el objetivo de empoderarlas a través de sus emprendimientos, desde el Ministerio de la Mujer y el Centro de la Ciudad Mujer que se encuentra en Villa Elisa, organizaron un encuentro de emprendedoras de diferentes ciudades del Departamento Central, que se congregaron en la explanada del Ministerio de la Mujer en el microcentro capitalino, donde pudieron ofrecer los productos artesanales. Estas son mujeres de diferentes ciudades del Departamento Central, están hoy aquí para ofrecer diferentes productos de artesanía, desde guampas, comida, chipasador. La idea es, justamente lo que estamos trabajando con ellas, es empoderarlas en sus emprendimientos. Desde el Ministerio de la Mujer y a través del Centro Ciudad Mujer que se encuentra en Villa Elisa, ellas han realizado diferentes cursos de emprendimientos, así también de habilidades blandas, como ser el trabajar el autoestima de ellas, entre otros cursos, ¿verdad? Y poder apoyarlas con estas ferias para que ellas puedan lograr mejorar sus ingresos económicos y que puedan beneficiarles a ellas y también a sus familias. Karina, en ese sentido, ¿este es un proyecto que va a tener continuidad? Sí, mira, hace años estamos trabajando en estas ferias. Para nosotras es sumamente importante tener estos espacios. Desde el Centro Ciudad Mujer, ellas ya han tenido varias, ¿verdad? Más de dos años trabajando en las ferias. Y hoy vinieron aquí en el centro, ¿verdad? Presidente Franco Esquina Ayolas estarán hasta la una de la tarde. Así también te quiero comentar que mañana también van a estar ellas. Y vamos a tener ferias en paralelo. Vamos a tener en el Centro Ciudad Mujer, que está en Villa Elisa, de 7 a 1 y también aquí, ¿verdad? Todo esto lo hacemos en el marco ya también del Día del Trabajador y de la Trabajadora. Aprovechar un poco estos espacios y hacer una invitación especial a todas las personas, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, que pueden acercarse a ver todos los diferentes productos estupendos que tienen las mujeres. Karina, en ese sentido, en este proyecto de empoderar a las mujeres a través de sus emprendimientos, ¿con cuántas personas están trabajando, con cuántas feriantes a esto se puede ir acoplando más gente? ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Sí, por supuesto, cualquier mujer, ¿verdad?, que tenga su emprendimiento, que esté interesada, ella puede acercarse a nosotras. Nosotras tenemos desde nuestras redes sociales acercarse en la ciudad, en Ciudad Mujer de Villa Elisa, aquí en Presidente Franco Esquina Ayolas, ¿verdad?, nuestra sede central. También en los centros regionales quiero resaltar el trabajo del empoderamiento económico, que es un eje muy importante del Ministerio de la Mujer. Lo trabajamos aquí y en nuestros diferentes centros de atención. Eso lo hacemos con las usuarias que se acercan. Y también comentarte que es muy importante que la mujer pueda empoderarse, porque cuando hablamos, por ejemplo, de violencia contra la mujer, entonces el empoderamiento económico es muy importante para que esa mujer pueda salir de aquel ciclo de la violencia. sea libre, exactamente, sí. Entonces hay una coordinación de las profesionales, un equipo multidisciplinario de apoyo, ¿verdad? En el Centro Ciudad Mujer hay muchos módulos de atención. Está lo que es empoderamiento económico y los cursos, hay muchísimos cursos, son gratuitos para las mujeres. Hay que ir a agendarse ahí, ¿verdad?, anotarse para los diferentes cursos, el que más le interesa. Y bueno, hay muchísimas mujeres que han salido muy contentas, han fortalecido sus emprendimientos, o si no lo tenían, lograron obtener su emprendimiento, gracias al acompañamiento del Ministerio de la Mujer y las profesionales. Cada una de las mujeres tiene su historia. Con mucho esfuerzo, dedicación y capacitación, buscan empoderarse mediante el desarrollo de sus emprendimientos. Somos siete emprendedoras que nos hemos unido, ¿verdad?, para poder trabajar y ofrecer nuestros productos aquí. Estamos realmente felices, ¿verdad?, por este apoyo que nos brinda la institución. Hemos iniciado específicamente en el módulo de empoderamiento económico de Ciudad Mujer, asistiendo a las charlas, las capacitaciones, feriando en primer lugar ahí. Y hoy, gracias a todo lo que nos han apoyado, estamos aquí y realmente estamos contentas, como ya dije anteriormente. Esa visualización es muy importante para nosotras, que se conozca nuestro trabajo, nuestras marcas, que siendo así apoyadas, ¿verdad?, por estas instituciones, valen muchísimo, porque ser emprendedora no es fácil. La mayoría empezamos en nuestra sala, en la cocina, venimos así trayendo nuestras historias, ¿verdad?, de cómo iniciamos y realmente de eso nos sentimos muy orgullosas. Y siempre es importante la capacitación, eso sí puedo asegurarles, y el apoyo que nos brindan las instituciones, como dije anteriormente, es muy valiosa, porque se puede cumplir, los sueños están para ser cumplidos, solamente que hay que trabajarlos. Y así como vinimos trabajando nosotras, hoy estamos aquí. Y decirles a las mujeres, a otras mujeres emprendedoras, ¿verdad?, de que sí se puede, que se pueden juntar, porque al juntarnos las mujeres somos una fuerza impresionante. Cada una da su granito de arena, su apoyo, brinda, yo puedo hacer esto, yo hago esto, lo otro. Y esa fuerza se va creando y somos realmente imparables cuando empezamos a trabajar de esa manera. Es súper importante poder ustedes compartir su experiencia. En ese sentido, doña Marlene, si las personas que visitan a la feria, ¿qué van a encontrar? ¿Qué pueden encontrar en la feria? Sí, desde Chipasador, que es una compañera que está trabajando, ganadora también de Capital Semilla, de Re Mujer, yo también fui ganadora de ese premio hermoso. Podemos encontrar blusas con arte, de la compañera, de Belfiore, tejilén, tejidos artesanales, que es mi trabajo, ¿verdad? Yo realizo bolsos customizados, son fusión de artesanía entre pirí, ñandutí, crochet, atrapasueños, caminos de mesa, banquitos, etc. Otra compañera, por ejemplo, tiene puntilismo, tiene unas obras hermosas que son también trabajadas manualmente. Después está Shecorapo Store, que es otra compañera que realiza adornos para los quinchos, las plantas, son hermosos todos los trabajos. Después está Gallardelli, creaciones, la compañera trabaja, hace bolsos, también hace delantales personalizados, son hermosos trabajos. Y la otra compañera que se dedica a hacer dulces, toallitas bordadas. O sea, hay una fusión bastante amplia. Desde el Ministerio de la Mujer señalan que las puertas están abiertas para todas aquellas que quieran visibilizar sus emprendimientos y participar de las capacitaciones que ofrece la mencionada institución.